Atención a una de las noticias más destacadas de la semana acerca de Leo Messi, la cual presenta un nuevo episodio para explorar. Durante el encuentro entre Enter Miami y Nashville así por la CONCACHAMPIONS el pasado miércoles, ocurrió un momento que no pasó desapercibido. Lucas McNaughton, defensor del equipo amarillo, se vio involucrado en una jugada con Ryan Aumasi al minuto 32 del segundo tiempo. En un intento por despejar ante la presión del número 10, McNaughton tocó el balón pero extendió su pie de manera que impactó directamente en la pierna izquierda del jugador argentino. De manera sorprendente, el agresor no recibió ninguna sanción disciplinaria y el VAR optó por no llamar la atención del árbitro para revisar la acción. En las últimas horas, previas al partido de vuelta entre ambos equipos para determinar quien avanza a los cuartos de final del torneo, el defensor ofreció declaraciones en una conferencia de prensa, minimizando lo ocurrido con las siguientes palabras, he realizado suficientes barridas a lo largo de mi carrera, es lo que es, simplemente otra barrida más. Posteriormente, se le cuestionó acerca de la avalancha de insultos y críticas recibidas en las redes sociales, a lo que respondió restándole importancia al debate y dijo, acoso en las redes sociales. Es algo común en todos los lugares, son personas en línea. Estoy concentrado en el juego, no me afecta personalmente. Pasemos ahora a una interesante noticia relacionada con el gran amigo de Messi, Luis Suárez. Recientemente, el medio estadounidense The Real Deal reveló detalles sobre la residencia elegida por el futbolista uruguayo para vivir junto a su familia. Han optado por establecerse en el exclusivo barrio privado de Bay Colony, ubicado en Fort Lauderdale, donde también reside su compañero y amigo, Leo Messi. La información compartida destaca la proximidad de la residencia al complejo de entrenamiento de Lendro Miami, así como su cercanía al estadio del club. Además, la ubicación cumple con el requisito de contar con una escuela de alto nivel académico, adecuada para la educación de sus hijos. Suárez optó por una amplia residencia de lujo frente al mar, la cual adquirió por una cifra cercana a los 11,5 millones de dólares estadounidenses, según reporta el portal mencionado. Esta propiedad cuenta con seguridad las 24 horas, acceso a un lago y un muelle para embarcaciones. La casa de lujo, con casi 500 metros cuadrados, dispone de 8 habitaciones y 8 baños, además de amplios espacios interiores. También cuenta con una piscina, gimnasio y área de spa. La compra de esta residencia se realizó en el pasado mes de diciembre, coincidiendo con la confirmación de la salida de Suárez del Gremio de Brasil después de un año. Desde entonces, se ha unido a Lendro Miami, equipo en el que comparte vestuario con Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, todos ellos excompañeros en el Barcelona. Ahora, pasemos a una noticia fascinante sobre otro destacado jugador mundial, Erling Haaland, proveniente de Noruega. Según los informes de la prensa inglesa, Haaland se ha convertido en el jugador mejor remunerado de la Premier League. Su salario semanal asciende a unas 850.000 libras esterlinas, aproximadamente 956.233 euros, lo que representa un ingreso anual cercano a los 52 millones de euros. Con este ingreso, Haaland puede darse algunos lujos, como el de importar salmón de alta calidad directamente desde su país natal, Noruega. Debido a su insatisfacción con la calidad del salmón disponible en el Reino Unido, Haaland solicitó a su equipo de nutricionistas que se encargaran de conseguir los mejores ejemplares disponibles. Pero no solo se limita a sus hábitos alimenticios, ya que su pasión por los automóviles también le ha llevado a construir uno de los garajes más impresionantes entre los futbolistas. Algunos de los modelos que posee son de los más deseados en el mundo del automovilismo. De acuerdo con los medios noruegos, una de las últimas adquisiciones del futbolista ha sido un modelo emblemático de la casa Mercedes-Benz de los últimos años. Se trata del Mercedes-Benz AMG One, un automóvil de alto rendimiento que combina tecnología de motores eléctricos y de combustión. Este biplaza cuenta con un motor principal de gasolina turbocomprimido de 1.598 centímetros cúbicos situado en posición central. Además, incorpora otros cuatro motores eléctricos que, en conjunto con el motor de gasolina, le otorgan una potencia total de 1.063 caballos. Este superdeportivo de Mercedes también cuenta con tracción integral y alcanza una velocidad máxima de 352 kilómetros por hora. Además, puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.9 segundos y alcanzar los 300 kilómetros por hora en 15.6 segundos. Lionel Messi ha vuelto a acaparar la atención en diversas plataformas sociales, al verse involucrado en un hecho peculiar durante el último encuentro. Todo sucedió cuando los seguidores del equipo rival comenzaron a entonar el nombre de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el ganador del Mundial en Qatar 2022 los dejó mudos apenas unos instantes después, gracias a su gol, que marcó la segunda anotación para el Inter Miami, asegurando así la victoria y el pase del Club de la Florida. En un video filmado desde las gradas, que se viralizó rápidamente, se puede observar el momento preciso en el que los aficionados del Nashville comienzan a gritar Ronaldo, Ronaldo. Asimismo, las imágenes revelan cómo quedaron en silencio después del gol de Messi, apenas 15 segundos después de los cánticos por Ronaldo. La destacada figura del partido fue Luis Suárez, quien brindó dos asistencias y anotó el primer gol del encuentro. Alba pasó el balón a Suárez, quien lo dejó correr hasta llegar a Messi y luego se lanzó al espacio. El argentino, dotado de una visión extraordinaria, identificó el movimiento y le envió el balón al uruguayo, quien venció al portero con un certero disparo. A pesar de estos logros, hay preocupación en el Inter Miami y en la selección argentina debido al estado físico del talentoso jugador de Rosario. Después del partido, Tata Martino indicó que es poco probable que Messi participe este sábado contra DC y Unaren. Esta noticia, sumada a su reciente ausencia con la selección argentina y su falta de participación en el encuentro anterior contra Montreal, podría significar que Messi se ausente en tres partidos consecutivos de la MLS. Esta decisión surge a raíz de la acumulación excesiva de minutos al inicio de la temporada. La gira asiática, junto con el comienzo frenético de la temporada en Estados Unidos, han comenzado a plantear preocupaciones sobre la gestión de minutos, que el año pasado resultaron en una ausencia obligada de Leo en la parte crucial de la temporada. Si Messi no participa en el encuentro contra DC y Unaren, no volvería a jugar con Inter Miami hasta prácticamente el mes de abril. El astro argentino se unirá a su selección la semana próxima para disputar dos partidos amistosos en preparación para la Copa América, que se celebrará en Estados Unidos entre junio y julio. Como resultado, se perderá el enfrentamiento fuera de casa contra New York Red Bulls. El 13 de marzo reciente, Inter Miami logró una victoria notable de 3 a 1 sobre Nashville, 5 a 3 en total, y aseguró su lugar en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Lionel Messi, brillante en la cancha con un gol y una asistencia, compartió sus reflexiones tras el juego en sus redes sociales. A cuartos. Publicó Messi en Instagram, acompañando su mensaje con varias imágenes de su destacada actuación esa noche, incluyendo golf, asistencia y su retirada debido a una dolencia muscular, aunque esto último no lo mencionó en su publicación. La actuación de Messi en el enfrentamiento entre Inter Miami y Nashville fue imponente pero breve. El astro argentino inició su espectáculo con una asistencia para el primer gol, obra de Luis Suárez, y luego marcó directamente el segundo, acercando a su equipo, dirigido por Gerardo Martino, a los octavos de final del torneo. Después de sus momentos más destacados, Messi se vio obligado a tomarse la parte posterior del muslo derecho varias veces hacia el final del primer tiempo. Luego, tras el descanso, jugó apenas cinco minutos antes de ser reemplazado. La molestia de Messi afecta la parte posterior de su pierna derecha, y Martino confirmó que no estará disponible para el próximo enfrentamiento del equipo contra DC United en la MLS. Al final del partido, Martino explicó que Messi sufre de una sobrecarga en la parte posterior derecha y añadió, intentamos ver si podía continuar, pero le estaba molestando y decidimos sacarlo. No estará disponible para el sábado, eso es lo único que puedo decir sobre su situación futura. Seguramente le realizarán pruebas adicionales y veremos cómo evoluciona, agregó Martino. Hasta ahora, el campeón mundial en Qatar 2022 hectáreas participado en tres partidos de la MLS y dos de la CONCACHAMPIONS, contribuyendo en todos ellos con al menos una jugada de gol. En total, ha marcado cinco goles y proporcionado dos asistencias. En su primer partido contra Rio Salt Lake, el argentino solo dio una asistencia. En el segundo, contra Alla Galaxy, marcó el gol que salvó el empate para su equipo. En el tercero, el clásico de la Florida contra Orlando City, anotó dos goles, y en el enfrentamiento inicial contra Nashville así, también anotó, una fórmula que repitió esa noche a pesar de perderse el último partido del club contra Montreal, donde fueron derrotados. Pasando a las palabras de Luis Suárez a la prensa, el uruguayo fue cuestionado sobre su experiencia junto a Leo Messi en Enter Miami. Suárez expresó, Nos conocemos tan bien que casi siempre sabemos dónde está el otro sin siquiera pensarlo, y tratamos de trasladar esa conexión al beneficio de Enter Miami. Cuando le preguntaron sobre la salida de Messi durante el partido contra Nashville, Suárez compartió lo que hablaron después del juego, afirmando lo siguiente. Me comentó que tenía una pequeña molestia, pero todo dependerá de cómo evolucione en las próximas horas, aseguró. El legendario delantero uruguayo también reflexionó sobre esta etapa de su carrera, jugando junto a su amigo Lionel Messi en el nuevo proyecto de Enter Miami. Y dijo. Estamos disfrutando esta oportunidad de jugar juntos nuevamente, de disfrutar de un fútbol que es nuevo para mí y de intentar hacer felices a la gente. Hemos sacrificado mucho en los últimos 20 años y creemos que nos merecemos disfrutar un poco en esta etapa final de nuestras carreras, concluyó.